Son malichistas No, ustedes son malichistas Esto es Cangrejeando antes del mundial Pero siendo realistas el primer partido contra Alemania un buen resultado para nosotros es empatar Un buen resultado para nosotros es empatar Un buen resultado para nosotros es empatar Porque ganar será un milagro Porque ganar será un milagro Porque ganar será un milagro siendo realistas Alemania es el No es la mujer que prometía ser campeón del mundo Pero para calificar Ahora sí, ahora sí Para calificar Hay que pensar En que el partido contra Alemania es clave Que no nos metan más de tres goles Que no nos metan más de tres goles No nos metan más de tres goles Cuando tú vas a ser realista Y dices, voy a jugar al tú Al tú por tú con Alemania Vas a competir, pero no vas a jugar al tú por tú Pero no vas a jugar al tú por tú Pero no vas a jugar al tú por tú Si nos metes más de tres goles Eso puede afectar psicológicamente para los siguientes dos partidos Siendo realista, David Tenemos que ser honestos y sinceros Él, por supuesto, va a decir que quiere ganar Queremos ganar todos Pero ante Alemania Pero ante Alemania Nos estamos jugando La calificación Contra Corea Y contra Suecia Siendo realistas Esto fue Cangrejeando antes del mundial Bueno, pues sí Antes de que Se jugara contra Alemania Pocos Creían que México le podía ganar A Alemania ¿Cómo están? Bienvenidos Esto es Ponchando Fíjense que Hace ya Pues Algunos Meses Le hice una entrevista A Billy Álvarez Ahora está en una polémica fuerte Así que Vamos con El señor Billy Álvarez El mero mero del Cruz Azul Billy, muchas gracias Me enteré que El payaso Cepillín Llega a la directiva Del Cruz Azul ¿De qué se va a encargar Cepillín En el Cruz Azul? Producción, ventas, finanzas Recursos humanos Nuevos proyectos Jurídico Y servicios sociales Ah caray No, pues sí Tiene muchas funciones Va a tener muchas funciones El payasito Cepillín El payasito de la tele Pero ¿Quién decidió Darle Tantas responsabilidades A Cepillín? La asamblea general No, pues Si es así Pues Ni cómo cuestionarlo ¿Verdad? Oye Y este ¿Cómo se llama el otro payaso? Chuponcito El payaso Chuponcito ¿A qué llegó a Cruz Azul? Para Ver Temas de carácter jurídico Ante la Federación Mexicana de Fútbol Y algún otro tipo de gestiones Que está En Su calidad De No siendo socio de la Cruz Azul Poder seguir siendo Socio del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC O sea Que está En una En un momento de interpretación Pero que lo debemos de resolver Hacia el interior O sea Que ya usted Se rodeó de puro payaso Como debe ser Como debe ser Porque es el autogobierno Sí, bueno Yo A ver Yo de hecho me enteré Que usted para contratar O sea Nada más Les hace una pregunta Así que alguien quiere Chávez Les hace una sola pregunta ¿Verdad? ¿Cuál es esta pregunta? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos a ver Sí, sí, sí Pues Se la ha de pasar bien Entrevistando a candidato Bueno Pues gracias Gracias por todo Gracias por la entrevista Señor Billy Gracias a usted ¿Quién dice hecho? Bueno Pues ahí está Lo que comentó Billy del Cruz Azul Está interesante El grupo de gente Que está trabajando Con el señor Álvarez Ahora Lo entendemos todo Oigan El himno La alegría ¿No? ¿Se acuerdan de esa bonita canción? De que los hombres Van a ser hermanos Y ven Canta Y sueña cantando Y nos queremos mucho Pues Aquí Pues Ponemos Esta canción Con algo Que frecuentemente Pasa En Fútbol picante Y demás Así es el deporte Polémico ¿No? De repente Nos calentamos Un poquito Así que El himno A la alegría Pero con cierta polémica Como yo no te las di La grabaste A ver José Ramón Pero Escucha hermano La canción De la alegría En el tema De Televisa El tema de Chivas TV La di yo La di yo Con muchísimo gusto En lo deportivo Había Había Sueña cantando Vive soñando Un nuevo sol A ver Tú ya has perdido El protagonismo Hasta allí es pie José Ramón Ahora entiendo Que está José Ramón A ver José Ramón Deja Por Dios Deja hablar a los demás José Ramón Para poder entendernos Sueña cantando Vive soñando Director general El confidente de Jorge La verdad es que José Ramón Eres dueño De la verdad Ya a veces A veces Se te chochean Se te chochean Ya las cosas José Ramón Solo existe La verdad Es un favor No soy dueño De la verdad Pero se van desgastando Las relaciones José Ramón Deja A ser hermanos Como yo no te la di La agarraste A ver José Ramón Pues señor Fernández Señor Higuera Vamos a ser hermanos No se enojen Hombre No se peleen No pasa nada Oigan Desafortunadamente Falleció Un actorazo Un gran comediante Héctor Suárez Y aquí pues Le queremos rendir Un pequeño homenaje Muy al estilo De lo que hacemos aquí Habitualmente Con esos personajes Que la verdad Nos marcaron A todos Así que Pues vamos con esto Que le preparamos Con mucho cariño Con mucho respeto Digo algo sencillo Para Héctor Suárez Un sentido homenaje A la memoria De Héctor Suárez Y su humor Con sus personajes Que nos marcaron A todos nosotros Nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.